Yo soy María Isabel Mejía Jaramillo, ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes. Desempeño el cargo de viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información. Yo soy una chica TIC porque a través de la ingeniería de sistemas he podido aportar a mi país, lo he recorrido desde la Guajira hasta la Amazonas y he podido liderar grandes proyectos a través de los cuales he llevado tecnología a todas las regiones del país. Afortunadamente he contado con unos equipos de trabajo espectaculares que me han permitido obtener esas satisfacciones que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. La ingeniería de sistemas le da a uno la oportunidad de entender un problema y a través de la tecnología poder ayudar a resolverlo.